4, 3, 2, 1, el equipo. Disípulos de Satanás, Belcebú en directo, Halloween 2014, Will Trash. Adelante compañeros. Antes de empezar yo quiero que a los niños acostemos, porque de esta actuación no aprenderán nada bueno. Si a la cama, hijos míos, recogerse que ya es hora. No olviden que es el diablo el que carga las pistolas. Soy Satanás, el diablo malvado, perverso, feo. El principio de las tinieblas, el señor del cachondeo. Del principio de los tiempos Dios estaba aburrido. Voy a crear el universo para atentenerme un ratito. En el sexto día creó el mundo, en el séptimo descansó, y en el enzago cobró el paro. Y ahora me ve como Dios. Yo no soy nada tardona. E hice un cálculo sencillo. Este trabajo es divino. Yo también lo quiero, Quillo. Que tiene que durar tres minutos. Bien, 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 bien. Que broma en misa. Y la izquierda, en la victoria, convocó a sus regímenes. Y a la rebelde, en el mando, al infierno a tomar por esta vez. Y se fuera de aquí. Vista por derecha del infierno. Y no contento con eso, nos colgó un par de cuerdos. Pues ahí os quedáis. Que el cielo es un coñazo. Que no olvide de las listas blancas que forman la cena del payaso. No tienen rollo los ángeles de la guarda. ¿Qué monería? Prefiero ser un cabrón. Pues que partique la policía. Los ángeles no tienen sexo. A sus redondas y al fin y al cabo. Así que ya me diré. ¿A quién pongo yo por un buen rabo? ¿A quién pongo yo por un buen rabo? ¿A quién pongo yo por un buen rabo? No me volteé. Ahora va a llegar al infierno. Por poquito me dan un par. ¡Qué coñazo de calor! Voy a poner un termostato. Ahora aquí se está fresquito. Porque usted no se lo crea, oiga. los condenados exclaman Dios mío, si esto es la gloria tengo un despacho fresquito que la Biblia no menciona y un frigorífico nombros cargaditos de micrófono disfrutad lo que podáis y dejados de pamplina que cuando seáis mayorcito ahora no existe el pecado aprovecha y disfruta que antes por un morreillo te tachaban de... no te mal el infierno ya no es lo que era ya se acabó la divulga antes te condenaban por una simple... aunque estoy de cachondeo yo estoy aquí por trabajo y he venido a convencerles de lo bien que eso está ahí abajo fuerte el aplauso muy bien muy bien... muy bien... y... muy bien... Gracias.